¡Tengas miedo! ¡Venga! ¡Te juro que no te mataré del todo! ¡Uff! Casi me pilla ese imbécil Me cago en su puta estampa ¡Oye! ¡No tengas miedo! Tú no te des la vuelta y ya está ¡Uff! Me cago en tu puta madre Casi me la leí a las gilipollas Soy Hitman V Vale Necesito la habilidad de poder pillar a la gente Nada más me los... Me los dejo inconscientes, tío A ver, tengo que eliminar mierdas del inventario ¡Qué guay! Me pasa por no vender A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí Armas de mierda Desmontar, desmontar Y por aquí Desmontar, 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 desmontar Esto es una mierda Es otra mierda Y esto es otra mierda ¿Con esto será suficiente? Sí, hemos librado bastante peso, la verdad Vale Ahora... A ver si podemos pasar por el otro lado Que ayer fui tan gilipollas Que pensaba que estaba cerrado como este y no estaba cerrado ¿Qué pasa? Pronto tienes compañeras ¿Ese escaner beat? Esto está chungo, eh Protocolo de invasión ¿Qué coño era eso? Ah, vale, es ella Es decir, aquí me aparece ¿What? Eh... vale Debe tener punto débil Eh... sí, la espalda, si no me equivoco Eh... rompe el hielo, el enemigo hace que bla 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 Eh... paso de ir a por ella, la verdad Ya dije que quiero hacerlo en plan sigiloso Así que... Vamos a activarnos esto directamente Vamos a darle ahí Y a ver si la tía se pira para allá ¿Qué pasa? Distráete ¿Por qué no te distraes? Me han timado ¿Tiene que eso sirve para distraer enemigos? Eh... vale ¿Por qué no se distrae, tío? A ver, ahí, primero ¿No? ¿La tía ni se cosca? Eh... Bastante nice esto ¿Cómo hago...? ¿Cómo lo hago si esta tía ahora ni se mueve? Hostia, que injusto Ah, ahora sí, ¿no? Pa' matarla, tío, pa' matarla Eh... Protocolo de invasión, vale Coño, a ver ahí La tía no se entera Vale... ¿A ver aquí entonces puedo entrar o no puedo entrar? Es mi gran duda Esto estaba cerrado Creo que esto se podría... Nada... No se puede hacer nada, no entiendo entonces por qué me cerraron así Pero bueno, una vez llegamos hasta aquí podemos avanzar Por aquí Con calma Voy a coger el martillo ese Me cago en todo Eh... vale Date la vuelta que quiero pillar al martillo, ando ¿La E.T? ¡Ay, qué pesada eres, niña! Pues voy a estar así todo el rato hasta que la tía decida ¿Gran por qué tiene un rango? No es posible Y este entonces te pilla, está a tu lado, no me jodas Claro, eso sí, estoy subiendo un buenísimo de puntos de protocolo de invasión Vale, por lo menos tengo lo que yo quería, que era esto Y ahora puedo seguir avanzando, ya está Que te den Eh... vamos a seguir Lo de ocúpata de sasquatch creo que es opcional Creo que no es obligatorio que lo haga, así que no lo voy a hacer Más que nada, Bruno no apetece pelear contra esa tía Vale, por aquí no me dejan entrar Por aquí tampoco Supongo que será esta entonces, la iluminada Efectivamente Por izquierda, derecha, derecha Me voy a agachar todo el rato Y padece a él, necesitamos sus datos Es que el Klee Antes tienes... Coño? Creo que me han... Colapsado Que acabas de hacer? Mierda, estoy saltando sin querer los mensajes Venga, deja de marear la perdiz Mierda Dime, quien eres? Bryce Bosley Agente especial de Netwatch Yo solo me quiero levantar, poder Tenías un espectro, ¿a que sí? ¿Lo ha visto y oído todo? ¿Ha seguido sus órdenes? No sé que te pagan los hijos del vudú, pero nosotros tenemos más pasta No me pagan, crack Vale, ¿que tengo que hacer ahora? Eh, no me interesa, solo quiero hablar con la jefe de los vudú Tanto hablar no lleva a ninguna parte Lo siento, pero no trabajo con corpos Venga, todos lo hacen Seguro que tú también En realidad, podría comprobarlo ahora mismo Pero no queremos distracciones, ¿verdad? No me interesa No es cosa de pasta Pero necesito hablar con Mamán Brigitte La jefa de los vudú Brigitte y su perrito faldero, Tee Neptune Llevan días congelados Desde que cubrimos su subred con hielo ¿Y tú? Bueno, te han enviado para liberarlos ¿Sabes por qué no te han contado nada? Porque eres una rañón Así llaman a los extraños que traen para trabajos especiales Felpudos Y cuando ya no les haces falta, a la basura Es el destino de los rañóns Creo que antes me fío de los hijos del vudú Así que ahora aquí tengo la duda, a ver El tiempo se acaba por momentos Pues casi que voy a fiarme de los vudú Antes que de ti Sé que no caemos muy bien en tus círculos Pero cuando hay un problema de verdad Es Netwatch quien acude, no un culto chungo de hackers de Pacífica Eso lo entiendes, ¿verdad? Los vudú entienden mejor que nadie el ataque negra Así que no, creo que prefiero su conocimiento al tuyo Piensas, parece, pero te equivocas ¿Sabes por qué? Ellos no acuden si llamas Si no has nacido y crecido en Pacífica Para ellos no eres nada Eres menos que nada Vas de farol Vas de farol Estás entre la espada y la pared y no puedes esquivar la bala No veo por qué no podemos salir los dos de aquí con vida Ah, ¿ahora quieres lo mejor para mí? ¿Desde cuándo Netwatch se dedica al altruismo? No tenemos que gustarte para que veas que somos mejores socios que los vudú Claro, podrías liberar a Brigitte Pero poca conversación vas a tener con ellas y cascas ¿Me la juego o no? Me la juego Me quedaré con mi plan A ver, te voy a incapacitar, no te voy a matar Son cosas distintas Vamos a ver Vamos a ver Es para no haberla liado mucho Porque creo que sí Creo que ahora me han capturado, ¿verdad? ¿Pero esto es para el Mo? Oye, V ¿Estás bien? Sí, supongo El Netzerdo tenía razón Los Voodoo te la han jugado En cuanto les conseguiste acceso a la web de Netwatch Friaron a todos los agentes Y a ti ¿El biochip ha vuelto a salvarme el culo? ¿El biochip ha vuelto a salvarme el culo? Placid no va a saber por dónde le vienen Podría ser, en ese caso, de nada ¿Crees que los Voodoo han liberado a Brigitte? Parece que en su plan Y diría que ha funcionado gracias a ti Después de que te convirtieran en un puto dronk amikaze ¿Quién aceptaría curro de unos raros como los hijos del Voodoo? Placid supuso que serías una arrastrada Alguien a quien nadie vendría a buscar Eh, qué fácil para ti decir eso Bueno, ahora mismo pareces una mierda Pero supongo que también tendrás días buenos Hostia, gracias Va siendo hora de tener unas palabras con Placid Vamos al vati No hay ganas de... Pobronazo, espero que le molen las sorpresas ¿Puedo darle unas hostias a ese gilipollas? Al final tenía que haber accedido ante los corpos Es que no me fío de los corpos No sé Van muy malas penas A ver, ¿qué hay por aquí? Mensajes Eh, lo que tiene en el caso La utilidad especial Recaídos sobre la gente No disponible, no disponible Código binario ¿Qué paso? Eh, redirigiéndome personal Me pondré a buscar otro comprador para el Relic Estos querían un Relic también De hecho, esto es Evelyn Parker Es decir, a estos es a los que se le iba a vender el Relic Uh, la, la Acabo de pillar Recogido a buzón Supongo que es un arma melee A ver No Aumenta daño en 7, me vale Esa copeta Eh, pues no No sé qué coño coge ¿Pantalones? Vale Estos son mejores que los míos Y no sé qué he pillado, la verdad Lo voy a dejar ahí, ya está Sin más Yo qué sé ¿Para qué puedo entrar? No, no se puede entrar Que bueno, todos estos están muertos, se supone Gracias Están muertos ¿Entonces puedo ir a lutear a la tía que estaba aquí? No, no puedo lutear Gracias No se suponía que frieron a todos Joder Quería ver si podía hacer un poco la guarra Pero va a ser que no Si no te la cargas, nada Pues nada Vámonos de aquí sin más Y a darle una sorpresita al palacito Coño, por aquí no es ¿Cuál era? Eh, sí, sí que era esta puerta Vale Pues nada Había otra salida más rápida Pero ha decidido cerrarse Porque le salió de los cojones Y ahora no puedo volver atrás Y tengo que volver a hacer todo el recorrido Bien por mí Joder Quiero una puta linterna ¿Qué merezco? Antes me lo salte El tío no se puede hackear Hijos del vudú Joder Libby va ¿Quieres hablar con Placid? ¿Eso quieres? Porque yo puedo llevar Ya lo encontraré yo solito No te preocupes Estos están acojonados Porque sigo vivo Después de que me friaran el puto cerebro Estos están acojonadísimos Hostia, qué guapo Es que ahora mismo soy un puto zombie Literalmente Es que soy puto inmortal Mientras tenga el relic encima Es que si consigo Que el relic No me siga consumiendo Es decir Poder seguir con el relic Pero que no me siga consumiendo Literalmente soy inmortal Porque cada vez que palme El relic me resucita Es decir Eso es la hostia Es la puta inmortalidad Lo que creo ahora saca Vale, me está llamando Takimura La información de Okadasa Es muy valiosa También he averiguado algo Por mis propios medios Tenemos que vernos ¿Dónde? ¿En un compactador de basura? ¿Una estación abandonada De la Encard? En la parte sur de Japantown Hay un mercado callejero Está en una pasarela Sobre la calle principal Usa los ascensores Es fácil perderse Voy de camino para allá No me hagas esperar No, pues Oye Si vas a esperar Crack Que aquí tengo que hablar Con un negro Eh, ¿dónde está? Aquí Voy a hablar con el negrata este Y partirle la cara Un par de veces No sé De qué coño va Por no fiarme de un corpo Tío Creo que a partir de ahora Me voy a fiar de los corpos No me gusta Pero creo que no me voy a empezar A trafiar de los corpos La siguiente Que haya algo de corpos Eh, vale Eso es la misión Donde tengo que ir con Takemura Esto es una segura Por lo tanto Aquí no tengo que No puedo sacar armas ¿No? Se supone Eh, otro más Que está acojonado Has vuelto ¿Cómo? ¿Cómo consigues? Me la has jugado Tu dulce sal ¿Qué? ¿Acaso es mentira? ¿Me utilizo? Si, pero también veo Escaneos No es Ganyu Oye, Pep Noamba Aquí no estamos a salvo Tú debes de ser Brigitte Qué chungo es llegar hasta ti Tienes algo para mí Sabes lo del biochip, ¿verdad? Sí, y debemos ver cómo está ¿Qué sabes de lo mío? Más que placid, seguro Reconociste el biochip Porque ya lo estabas buscando Tenemos que examinarte Si has sobrevivido en Gines Por el chip Haberlo pensado Antes de intentar liquidarme Si yo hubiera estado El chip nunca en peligro Si está en condición buena Ofrecemos buen precio Quizá más por Daño emocional El chip no está en venta El chip no está en venta Y no me lo vas a arrancar Esta cosa ya estaba cascada Antes de que entrara en el gym ¿No funciona? No del todo bien La cosa es que no sé de nadie Que pueda sacarlo Sin que me juegue el pescuezo Como fuiste tú Quien encargó el robo Supuse que podrías saber Cómo ayudarme ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo nos encontraste? ¿Me puedes ayudar o no? ¿Me puedes ayudar o no? Sí, Nanku Pero aquí no Vamos a Krypta Y nos darás acceso a chip Cuando tengamos datos Haremos lo posible Por ayudarte ¿En serio? ¿No he hecho suficiente por vosotros? No hay otra forma Para quitar antes Tenemos que examinar De esta Me sube un poco más ¿Por qué si la cagas te quedas con las manos vacías? ¿Es eso? De allí palabra Te ayudaremos ¿Por qué no hay otra vez esperada? ¿Dices que nadie puede ayudarte? Quizá haya otras opciones Que no conozco aún Espero que vuelvas Antes que tu tiempo termine De momento Este Me lo voy a dejar aquí Porque no No me fío mucho La verdad Voy a ir con Bridget Y acepta la oferta Creo que De momento Voy a Ver al que lo hizo Porque no me fío mucho De estos La verdad No es todo el puto plástico Le quiero pagar otro puñetazo Al gilipollas Cómo en su madre Entre dos tierras A ver Voy a ir con Bridget Vale Nada Reunirte con Takemura Este sí que lo quiero hacer Vamos al mapa Y llevamos esto por aquí Vamos a reunirnos con Takemura Para empezar el siguiente El siguiente golpe Por llamarlo de alguna forma Vale Aquí está Nos tepeamos Y elegir destino Japantown Vale Me ve justo al lado Perfecto A ver Yo lo digo Supongo que Tendremos que Hacernos con el control De la Sala de control Vaya la redundancia Para Quitar cámaras y drones O hacer las aliadas Y después de eso Desde algún balcón Cargarnos al Netrunner Que esté en el balcón Y a los que estén Ahí De incógnito Y pillarlos Supongo Que no Quiero hacer esta Sigue esta misión Supongo que será así Para hablar con la otra Porque si no Es que Arrasaca No tiene gente suficiente Para esto Mire a su alrededor La ciudad está Que arde Los trajes Saben que una chispa Puede prender todo Ya matado Eso no se puede negar Pero tengo que robarte A tu colega Un segundito Pero qué Me alegro de verte Me alegro de verte Y yo de verte A ti V He conseguido información Por mi cuenta ¿Sabes quién quería honrar A Razakasama con el desfile? Su asesino La ironía me pone enfermo No veo que sacamos con eso Pensé que a Yori le daba igual La tradición ¿Qué gana Yorinobu con esto? Porque no creo que le importen mucho Las tradiciones Es cierto Una cosa es el legado japonés Pero Yorinobu quiere una demostración De poder Las carrozas serán muy bonitas Pero el ojo experto verá En ellas un mensaje oculto Para sus enemigos ¿Qué mensaje? Estoy aquí Hijos de puta Andaos con ojo No le van las sutilezas Sigo sin ver Qué sacamos con todo eso Por eso tú no tienes ojo experto Mira hacia el cielo Las carrozas Dashi pasarán justo por aquí Si pudiera subir a la carroza de Hanakosama Podría hablar con ella en privado ¿Subir? ¿Cómo? Desde un pecado, ¿verdad? Claro Imposible Ni siquiera con implantes Delante de todo Esto has perdido la chapeta No te flipes tanto, Goro No podrías hacerlo Ni aunque tuvieras los implantes Esos tuyos Tan guapos Tengo una solución Mientras estabas ocupada Con tus asuntos turbios He averiguado cosas Sobre las carrozas A ver, ¿qué has averiguado? Las guardan todas en el mismo sitio El porígono industrial Arasaka Es allí Donde las preparan Vale, entrar antes que ellos Solo tenemos que curarnos en el complejo Encontrar la carroza correcta Inyectarle un virus Así podrás desactivar los sistemas de seguridad Antes de que yo entre Hackear no es lo mío Tengo Ah, fuck Pues se podría hacer ¿Por qué no puedo hacer lo de hackear no es lo mío? Ah, vale Porque sí que tengo Puntos Hay miles de maneras de hacer esto Necesitaré Ya sé lo que necesitas Está alegrado Tengo un pincho infectado No es barato Pero el vendedor me garantizó que funcionaría ¿De dónde has sacado el pincho? ¿De dónde has sacado el pincho? Del otro lado del canal ¿De Kabuki? Pues quizá lleve un soft medio apañado Si no, tengo un par de ases en la manga Es bueno saberlo Vale, venga Es decir, ahora nos vamos a parar a saca otra vez Interesante A ver Tomar el control de la carroza es una parte Pero no todo Me preocupa la seguridad Sobre todo los francotiradores ¿Por qué tienes que subir y no me puedo subir yo? ¿Me cago en todo? Tengo una solución Ocadasan mencionó las cámaras Si accedemos a ellas Veremos dónde están exactamente los tiradores Puedes encargarte de ellos mientras avanzo Parece un buen plan ¿Por qué no está acá mi trabajo sucio? Pero sí, está bien La Hitman ¿Aceptas casi nada? Hay un riesgo considerable Sí, bueno Ya estoy bastante acostumbrado Teniendo en cuenta que si no voy a palmar igual ¿Qué más me da? Cuidado Hacemos una prueba Hay que ver si funciona el pincho La sala de control de cámaras está ahí Tienes que acceder e infectar la red Eso es todo Vale ¿Y tú mientras qué haces? ¿Te abres una latita de birra? No pruebo el alcohol Te guardaré las espaldas Adelante Vale ¿Judy? Eh, Judy, ¿qué tal? V ¿Puedes venir ahorita? ¿Ha pasado algo? Sí Solo ve Vale Infecto esto Vamos a ver a Judy Y dejamos ahí el episodio Vale Vamos a pillar esto No hay tiempo que perder, Google Sí, coño Pesao Joder Ha colado Vale Está entonces Vale, por ahí no puedo ir Tengo que ir por aquí Vale Es decir, tenemos el virus Para infectar las cámaras Y Takimura se va a colar en la carroza Pero antes de eso Tengo que ir yo a la carroza E infectar Eh, el sistema es nuestro De hecho, el sistema es nuestro El pincho funciona Bien La parte fácil está hecha Entrar en el polígono industrial de Arasaka No será un camino de rosas Pero antes de hablar de eso A ver, acaba rápido Me he querido ir a visitar a Judy ¿Te vas a ir a comer? Llevo sin comer desde ayer O me lo mejor del menú Hoy le recomendaría el yakitori Cualquier cosa que no sea local Hasta mañana Eh, vale ¿Puedo saltarme esto? Me orden las tripas al decir esto Pero puede que este gilipollas de Sancanos venga bien Es un perro bien entrenado Solo necesita órdenes Y cuando ya no sirva para nada Nos lo cargamos Eh, tal vez siga siendo peligroso Está en horas bajas, eso está claro Pero hasta sin implantes podría machacarnos fácilmente ¿De dónde coño sacas eso? ¿Lo has visto en acción? No, lo sé Por su forma de andar Por su mirada Ya hablaremos de esto luego No me voy a cargar a Takimura Me ha salvado la puta vida Es decir ¿Qué es esto? Yakitori Vale He torzado el plan Esto es todo lo que comes Uno Entramos en el polígono industrial Arasaka Uno y medio Hackeamos la carroza de Hanagosu Y eso no sería dos Dos Durante el desfile Con mi ayuda Eliminas a los francotiradores Tres Me subo a la casa Cuatro Convento a Hanako-sama de la verdad Cinco Oda nozikida Fuck Me olvido eso Tengo ganas de que nos maten, ¿no? No hay tiempo de perder el juego ¿Qué? ¿Por qué? Por lo que veo quieres que nos maten Me gustaría saber por qué Ahí murías de consistenciar Sí Pero no tenemos erección Hanako-sama Es nuestra única opción No tienes nada que perder Igual que yo Lo veo en tus ojos A ver Ahora Separemos Eso sí Haré un reconocimiento Ok No me parece idea Deja que te ayude Te acompaño Eres un forastero en tierra extraña Cierto Y tú Con tus manos Y tus habilidades de ladrona De acuerdo Haremos esto juntos Pero lo tenemos que hacer ahora Yo quería ir a hablar con Judy Fuck Más alto Más alto Más alto Más alto El mismo El mismo El último El último Que le separaba Del poder Más cerca Que no me dejan Y ellos Se lo entregaron Subtítulos de la tele Arasaka Un empelio hecho para adorar Antes de que Yorinobu lo quemara desde dentro Todo esto empezó con él Las facciones Las luchas de poder Un burrito gigante ¿En serio? ¿Por qué toleraba Saburo todo esto? No me lo explico Podría haber atado en corto a su hijo Arasaka Sama Era fuerte Y disciplinado El hombre más fuerte Que he conocido Y sin embargo En un momento crucial Mostró debilidad Por su hijo Por su hija Cuando Yorinobu Reunió a sus abuesos Y declaró la guerra A su propia familia Arasaka Sama Pudo abrastrarlo Con una sola palabra Pero no lo hizo Porque no quería Que su hija sufriera Cuando Yorinobu Volvió con el rabo Entre las piernas Ella convenció A su padre De que le diera Otra oportunidad ¿Lo entiendes? Hanako Sama Sarubo Yorinobu De las consecuencias De sus actos ¿Vale? ¿Vale? Diría que eso va a cambiar Siempre que Hanako Se crea nuestra versión De los hechos También podría entrar en juego Su conciencia Si es que la tiene Antes debemos llegar hasta ella ¿Vienes conmigo? Esta vez no Ya iré por mi cuenta Gracias Muy bien Yo también me iré pronto Te veo allí Nada porque quiero ir a hablar Con Judy Porque mi duda es Esa tía no estaba con El apartamento de Judy Efectivamente Esta tía no estaba Con la otra Con la Evelyn No me deja marcarlo No estaba con Evelyn No me jodas Que Evelyn ha palmado ¿Sabes? Ya sería el colmo Pero tal como estaba la tía Pero no creo Supongo que a lo mejor Es porque se despertó Parasito de que tú eres aquí El único parásito Filipollas Voy a partir la boca En 27 Sitios distintos Sin que te enteres Vale Vámonos al piso de Judy Viaje rápido Y a ver Yo quiero confiar Que es que está bien La señorita La señorita Evelyn Parker Y que me llamó por eso Porque se ha despertado Aunque La cara con la que me lo dijo No sonaba mucho a eso Entonces tengo miedo Un huevo de mensajes A ver Mensajes Takemura Reconocimiento Debería de cierta distancia Nos veremos pronto Calle Santa Ana Y el mercado El bazar Vale Ya está Solo vean estos Es Aiko Eres Takemura Vale El piso de Judy Vale Ya sé dónde estoy Te juro que pensé Que ese era Johnny El Silverhan Eh vale ¿Dónde está Judy? ¿Puedo entrar o no puedo entrar? ¿Hola? Vale Tengo que tocar A la puerta Se me ha olvidado En el baño ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta no está aquí? Aquí no me falta ¿Alguien? Me falta Evelyn Eh a ver Judy Ah me Joder ¿Qué está? La piba se suicida Para demostrarte Su eterna granidad Cállate ya Solo salí Una hora ¿Le has tomado El pulso? V Está muerta Está con Evelyn Hay que hacer Algo con ella Susucidado Las gilipollas Llamaré A la policía La puedes traer A la cama Como si eso Fuera A cambiar algo Quizás no deberíamos No veo claro Eso de moverla Antes de que llegue La pasma Para ellos Es otra pinche Prostituta muerta Les vale madres Lo menos Que podemos hacer Es tratarla Con dignidad De hecho La Evelyn Parker Ahora que la estoy viendo Me recuerda Muchísimo A A la de Pulp Physio A la de Mathium En esa peli Me recuerda A un huevo No está basada En ella Es que ahora Es que ahora que lo pienso Me recuerda Muchísimo A ella No Hoy Qué parte de muerta No te queda clara No Trauma Team No la declaró muerta Si hubiera tenido Cobertura médica No estaríamos hablando Carajo Si no quieren mover El trasero Entonces Qué les parece Si voy a la estación Y la vuelo en pedazos Ahora quieren venir A arrestarme Cabrones Bien Me importa Una pinche mierda Que me reporten Y que joderse ¿Sabes? ¿Tú qué? ¿Vas a decir algo? Llegarán pronto Si bueno Pero para arrestarte Querían que la dejara En hielo Hasta mañana ¿Puedes creer Con qué huevos? Joder La polianda corta De personal Siendo sinceros Ha sido bastante comprensiva Si hubiera sido yo Se habrían oído Los gritos Hasta en el infierno ¿Puedo escanearla? Sí No me dan nada Le voy a poner algo Para que se vea Más como una persona Que como un cuerpo Pues al final ¿Puedes esperar afuera? Sí, sin problemas Al final Tuve razón Tuve razón En las dos cosas En plan Dije Si iba a levantar Iba a estar muerda Al final Hacerte las dos Se levantó para suicidarse Qué guay Oye Quizás eso deberías dárselo A Judy ¿No? Tienes un churro No sabía No sabía que fumaras Lo dejé hace años Pero necesito algo más Que aire en los pulmones Porfa, no más uno Dar cigarrillo Vale, toma Yo quédate con eso Eso es de Evelyn Esta era su cigarrera Fuma buena marca No, la quieres ¿Te la quieres quedar? No Se ve que te gusta Quédatela No, hombre, no Quédatela tú La verdad Me alegra que la tengas tú ¿Ya? ¿No? Como quieras Niña ¿Qué te digas? Ahí ahora mismo Le estabas quemando El puto pelo No me jodas Carajo, Evelyn La defraudé Pensé que si le daba espacio O algo de tiempo Volvería a ser la misma Ay, sé fuerte Judy, sé fuerte No dejes que esto te hunda Joder Y cuando te llama Así, esta Mejor no digamos nada Por un rato ¿Ok? Venga, vale Estamos calladicas No podía pensar En nada más Que en su estado Su teca estaba limpia El lector de muñeca Funcionaba bien No estaba dañado Así que Tenía que ser Un trauma psicológico Investigué un poco más En sus virtus Y encontré al leñador Él la tenía Podía hacerle Lo que se le diera la gana Y lo que le hizo Cuando se aburrió La botó al carajo ¿Dices que hay más grabaciones? Volví a verlas dañadas Mucha estática Fue difícil encontrarla En serio En algún punto Me encontré Como un eco De la pelea Que tuvimos La última vez Que nos vimos Pero sé que no estaba grabando Entonces ¿Por qué guardarla Como una neumbró? No tengo La más puta idea Tal vez La recordó después La revivió O algo así Capaz que el implante Estaba encendido Cuando Ya sabes Como mecanismo de defensa Escapar al pasado Para no vivir En el presente Joder ¿Qué le hizo el leñador? Si no Lo voy a cargar ¿Qué es lo que le hizo el leñador? ¿Lo viste? Sí Y de veras Me gustaría no haberlo hecho No sabía que ese tipo Fuera un puto monstruo Creía que Solo era un baboso Sin más No podemos ir a matarlo Muy convincente Yo lo conocía Pero nunca pensé Que fuera un pinche enfermo Solo por el contexto Me imagino La delicia Pero joder ¿Tiene que haber algo Que yo pueda hacer? ¿Cómo qué? Todavía no sé Creo que voy a llamar a Sus Gracias, Ube Lo siento Pero ahorita Quiero estar sola Te prometo Que te llamo Seguro que no necesitas nada No, pero Gracias por preguntar Ah, vale Si surge algo Llámame por Olo Pues nada Evelyn Ha palmao Qué divertido Bueno, ha palmao Se ha suicidado Las gilipollas Todo lo que no me costó Encontrarla Para que llegue a la tele Y diga Me suicido ¿Qué hago en todo, macho? La gracia es ¿Puedo ir a Junto al otro subnormal? ¿Y cargármelo? Bueno, a ver A sacar aquí el episodio Eso ya lo veremos Vea el polígono industrial de Arasaka Esta va a ser la siguiente misión Que vayamos a hacer mañana A 3 kilómetros Vale Espero que os haya gustado Este episodio, la verdad Tuvo un poquito de todo Y bueno Nos vemos en el siguiente Intentando saltar Un complejo industrial de Arasaka Chao, chao 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 Chao